se convirtieron en papás de su primera hija y ahora el actor ha sido el encargado de revelar justamente el nombre de la chiquita que tanto te desvelaba Dani. Claro, parece que... ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde van? No entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Espera que estamos mirando las fotos, a ver. Las fotos de los recientes padres. ¿Ves que se enganchan en todo? Que Daniel es el que está embarazado supuestamente... Sí, se nota. Quiero terminar de contarles la idea entonces que esta chiquitita Wyatt Isabel fue su propio padre el que vio a conocer el nombre porque parece que lo tenían en secreto, ¿no? Haston Katchett no quería decir nada.